Tierra Verde Golf Club y el Texas Rangers Golf Club no solo son conocidos por sus hermosos campos de golf, pero también por sus restaurantes Home Plate y Ventana Grill, uno conocido por su feeling de barra deportiva y el otro con un menú más variado. Claudia Mondragón, gerente del restaurante Home Plate, quiere que los residentes de Arlington y sus alrededores conozcan estos restaurantes y disfruten de las delicias que preparan los chefs. Es por eso que le emociona mucho el próximo evento titulado Chef Showcase. ¿Y de qué se trata? Es nuestro primer evento de demostración de chef. Vamos a tener los tres chefs de Arlington, dos que están aquí en Home Plate, se llama Chef Benny Jack y el otro es Brandon que está allá en Ventana. El evento será el sábado 28 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ellos van a demostrar sus talentos, van a tener cinco ingredientes que pueden usar para crear sus tres platillos de brunch. Los chefs no han querido revelar sus platillos pero Claudia espera con ansias ese día, ya que siempre la sorprenden con sus menús y los especiales del chef que demuestran la diversidad de gastronomía en Arlington. Siempre están tratando de cambiar el menú para que vean qué es lo que les gusta a las personas. Por eso este evento que vamos a tener va a ser divertido porque la gente puede ver cómo son los chefs y lo que pueden hacer porque muchas personas todavía no saben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!